Como parte del rescate de nuestros valores culturales, jóvenes de la juventud sandinista del Distrito 4, en conjunto con los demás distritos de Managua, celebraron las fiestas de los Aguisotes, por primera vez en la Rotonda de Bello Horizonte. Esto es parte de los programas culturales que se impulsa a través de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional Unida Nicaragua Triunfa, con el propósito de fortalecer y rescatar los valores culturales y las tradiciones de nuestra linda Nicaragua. La hermana Antonia de Tanreya. Contame un poco, ¿cómo ha sido la organización como coordinador? Bueno, esta fiesta de los Aguisotes es parte del rescate de nuestra cultura, de nuestros valores culturales, así, ¿verdad? Decirnos el Halloween, porque eso es algo del imperio, no es algo meramente de nosotros los nicaragüenses, los latinos, ¿verdad? Nació, es el primer año que lo hacemos acá en nuestro distrito, el Distrito 4, como juventud sandinista, como movimiento cultural de Nueva Urbana, nació esta idea para rescatar los valores, como te digo, culturales, ¿verdad? Fue un proceso como de 15 días, el preparativo de las máscaras, los trajes. Invitamos a los demás distritos de Managua que se nos unieran a esto, a esta marcha en el rescate de los valores. Contanos un poco de qué te has disfrutado. Bueno, estos son los disfraces los que hemos hecho nosotros mismos, bueno, hemos conseguido lo que son todas, vestidos que teníamos viejitos, hicimos las máscaras con nuestras propias manos y esto fue una... fue algo que hicimos de repente, ¿verdad? Pero sobre todo por el rescate de nuestra cultura y nuestra tradición, nuestras leyendas, nuestros mitos de todo Nicaragua. Entonces lo venimos aquí rescatando y estamos promoviendo, ¿verdad? El rescate de toda nuestra identidad nacional, los vestidos, nuestras leyendas. Entonces lo que hicimos fue relacionar, no venir de un solo traje, por ejemplo, la Llorona, pero lo combinamos con otra de nuestras leyendas. Conseguimos un carretón de caballo para hacer lo que era un poco de la carreta en agua, pero no pudimos conseguir exactamente una carreta, ni jalada por huella, ni jalada por caballo. Pero igual los muchachos aquí participando, ¿verdad? De estas pequeñas fiestas que quisimos organizar siempre en el marco, pues, del rescate de nuestra cultura.